La Universidad de El Salvador tiene una nueva duela en el polideportivo que beneficiará a toda la comunidad universitaria deportiva, particularmente a los atletas de baloncesto, fútbol sala y vólibol. La duela que tiene impreso el escudo oficial de la UES tiene una dimensión de 40 metros de largo por 22 metros de ancho, abarca una superficie de 880 metros cuadrados, está compuesta por 880 baldosas plásticas modulares con un mecanismo de puntos de fijación que garantiza una superficie uniforme y resistente. Por otra parte, las autoridades junto a la administración del complejo deportivo gestionaron la compra de nuevos motores para la piscina olímpica. El monto de inversión alcanzó los 78 mil dólares que cubrió la adquisición de tres motores bomba centrífugas y la reparación de los filtros de la piscina.